Esto es para ti, ingrata Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo sabe un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que pienso Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme ya verás No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Pero ahora vas a odiarme ya verás No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó